No, 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 no. A ver... ¡Cabrón! Sí, me sigo escuchando ¿Nos tenimos a la voz del acuario? ¿Mejor? A ver si es eso ¿Cuál voz, güey? ¿Eh? ¿Cuál voz? ¿Eh? Ahora vamos a ver el juego No, este... Este... La... Ya ves que hay un grupo, güey, de todos estos güeyes Bueno, ahorita que no me va a manipular Oye, no mames, ya me escuchan No, no mames, ya me están... Como en eco, güey En eco, güey En eco, güey No me escuché cuatro o cinco veces ¿Qué le hiciste, güey? ¿A qué le hiciste, güey? No sé, güey Ni te escucho, güey, de la neta, eh Ni te escucho, güey, de la neta, eh ¿Puedo de la neta, ahi, ahi ya me ¡Ají donde! ¡Puedo de la neta, ni te escucho! ¡No, no mames! ¡No y te escucho! ¡Ají donde, güey! ¡No caer! ¡No, no, no! ¡No caer, no! No, 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 no! ¡No caer, güey! ¡No caer! Vamos a hacer dobles Veo movimientos En ese último de tu equipo Termina el trabajo En zona segura Pelotón presente y listo Efectivo del ataque aéreo Nada, nada, nada Ataque racino en camino Ataque racino en camino Ahí anda un huevo No te hagan por salir Déjame salgo, hombre Estoy bajo ataque Atentos a tirador Veo movimiento Objetivo de recompensa identificado Destrozo al bajar Hay dolor Va que la verga Suerte No te hagan ¡Cucho! ¡Cucho! Te creo que no hay nada. No hay nada. Ahora va voy. Ah, es la misma mamada Güey. Acia también te escucho. Ahi пишou please. A ver, que perro con eso, a ver, que perro con eso A ver, a ver, a ver Ahí Ahí Hay que echar unas rimas con el Esteban, Evan, 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 Evan Es que removiste algo, güey, porque no te escuchabas así Te escuchabas así Hasta lo prendí con el Play 4 Y... Nomás que te mandé No será, no tienes unos calderados de la mano No será, no tienes unos calderados de la mano Ahí viene el gas Soldado enemigo acercándose ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Salen putita! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah ya se mataron! ¿Ya me escuchas bien o no? ¿Cuando yo hablo, no? ¿Cuándo estás usando? ¡A la verga! 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 ¡Ni te escucho! Me escuché ya como tres veces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué peda! ¡Tara mi celular! ¡Ay, mi celular peto! 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 ¡Pinche dual dinámico! ¡Ay, mi celular peto! 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 ¡Lanzando se歌 ран! Y se vuelve ir el barco de�ta! ¡Vamos! 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 ¡Gas acercándose! ¡Replicando zona segura! ¡Vamos! 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 Acá la derecha, la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Humanos! ¡Hasta me escuchó comer! Jajaja Es que están todos aquí wey No hay nadie, no hay nadie Menos otros Agua wey Aún se lo hicieron Están arriba wey desde la prisión wey Aaaaah ¿Te quedaste en un chapuzón o que wey? Iba, iba a abrirme para caer en el helicóptero wey Me fallaste Me lo mataron a ti Peor campeando las armas no mame Que asco de gente wey No se si 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 ¿Cómo se está des inches No, güey, no quiero que... Te bajaron o te mataron ahí, güey No, es que está allá, güey Ah, me cegaron, güey No me matas, no me matas Ah, ¿por qué te mataron, güey, otra vez, puta porra? ¡Soy la patana, no chingues! Fuiste uno de los últimos 20 ¿Por qué te sales? ¿Te metes, güey? Mucha agua, enjuégalas bien para retirar la sal y déjalas escurrir Ahora cortamos lo siguiente Un abo, una manzana, una zanahoria, una cabeza de ajo completa Un ramito de cebollín y un trozo de jengibre En una olla calienta una taza de agua, una cucharada de harina de arroz Y una de azúcar mascabado Cuando hierva, no retira la del fuego y agrega la de coco Con un poco de salsa de pescado y chile coreano en el agua Mezcla bien, incorpora todos los demás ingredientes Y como dos partes, incorpora la mezcla entre las hojas del agua Por último, me dejo adentro, se me naces y dejo fermentar de uno a cuatro días Este es el kimchi, uno de los platos de estrella de gloria Posible centrado a Laya Prepárate bien, nos desplegaremos en breve Nada me despeñaron Los mililes entrando al área Vigil en el cielo Se escucha, se me hagué ¡Suscríbete! Muy bien, se acabaron las baterías Ahora vamos en serio La se fue Vámonos, cuidado. Atención, gas acercándose. Vea la zona segura. Punto de destino marcada. Avancemos al punto señal de centro al área. Descopio, avanzando en el destino. A trabajar. Me lo llevé. Gracias a Dios, no me hagas remate. ¡Vamos! ¡Vamos! No me hagas remate. Gracias a chaval. Gracias a chaval. Gracias a chaval. Gracias a chaval. ¿No lo escuchas en el audio de Esteban? ¿No lo escuchas en el comentario de Esteban? ¿Qué? 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 ¿No escuchas? ¿No escuchas en el caballo de Esteban? Localizamos una caca de este. Adentro, desentro. ¡Me entiendo! ¿Entiendo? ¿Cuándo ha hablado es que escuchas en el eco? ¡Sí, güey! ¡El eco! 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 Alینdo. ¡El eco ! ¿Qué? 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 Que sabe que el eco es el eco. ¡¿Qué? 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 Ya está en la siguiente ubicación. ¡Ah, ven! ¡¿Qué? ¿Qué? 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 Gran trabajo. Estás perdiendo terreno. ¿Me entraste o qué, güey? Ya, güey. Ya, güey, ya, güey. Estoy bajo ataque. Ya se escucha normal, ¿no? No sé, güey. Ya se, güey. Me está metiéndose, saliéndose, güey. Que no sabe cómo hacerle porque es de cuenta habla y se escucha como 30 veces, güey. Es que eres tú, güey. No, güey. ¿Cómo hacer yo? Es él, güey, con tu control. Habla Esteban. Habla Esteban. Esteban. Ya me escuchas o no, güey? Yo siempre te he escuchado, güey. Sí, güey. Me cambié el celular, güey. No sé qué pedo. Que le movía algo del control, güey. ¿Con cuál estás, güey? ¿Con el 4 o con el del 5? Con el del 5, güey. Es que esta madre trae micrófono. La madre trae micrófono. ¿Sí, no? Sí, pero lo... Pues sí. Ponle en... Sonido, güey. Sonido, güey. Sonido, güey. Y ponle dispositivo de salida. Sonido. Auriculares. Auriculares. En auriculares, pues le subes el volumen, güey. Eh... El sonido... Pues ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ya les mandé la invitación, güey. Ya les mandé la invitación, güey. ¿Cuál la invitación? Para que se andan conmigo, güey. Aquí estoy contigo, ¿no? Aquí estoy contigo, güey. A ver... No hay nadie aquí, güey. A ver, ¿me escucha? Sí, güey. Pues... No hay nadie, güey. Unótipo, güey. Un abrazo, güey. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo Daredei? Adelante culo. Que? Adelante. Adelante culo. Adelante culo. Adelante culo. A la gente no se que le dio, pero. Ya siento alguien wey, no ves quien. Estos taquitos de canasta caseros. No salió, no? Los TV. Vamos a calentar aceite para dorar 5 dientes de ajo. Con media cebolla y unos 3 o 4 chiles guajito. Vamos a dejar hervir todo esto por unos 10 minutos a fuego medio bajo. A ver, mas eco ya. Pero si te escucho con eco wey. Pero una sola vez wey. Ya tengo un hotel wey. Es que ahorita escucha bien machín wey. Para que el aceite tome muy buen sabor. Aproximadamente estamos utilizando un poquito menos a medio litro de aceite. Lo vamos a colar. Regresamos a la... Regresamos a la... Regresamos a la... No, vale. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Para enviar. Faaaa ¿Tú qué chidos? A ver, ya sé qué pasa wey. Me dice que estoy en 2 chats wey. Estoy en 2 chats. Estoy en 2 chats. No estás 1 en el celular wey y en otro acá wey... , en otro acá wey... No, güey, me sacan automático Pero aquí en el En el 25 me dice que están Tienen dos chats Tienen dos chats Ejecutamos, esperamos Y se abre Pues más, güey Ahora le echamos a nuestros taxis Balanchina Hay que probar este que está bien remojado Venga, Laura Te piga, ¿no? Te piga, te piga Te piga, te piga De todo, ya se sacan a lavar los edredones Así que bueno, aquí aprovechamos cada lluvia Y ustedes ya están celebrando cada lluvia Oigan, les va a dar el shock Pero vean como aquí Cada lluvia Búmale Cae para acá ¿Qué te dicen, güey? Claro que sí, con mucho gusto Mira, primero puede... Ya, le loco No se une este cabrón Mosquitos y todo lo que hay en el techo Después es el tlalo Que es el azulito Este es el filtro más importante Porque es el que quita la lluvia sucia La que no queremos que entre al sistema Y se puede utilizar para lavar O para otras cosas En el número 3 tenemos el reductor de turbulencia Es muy importante que el agua entre al fondo Y no entre arriba Para que no se esté revolviendo Como cuarto tenemos un losificador de cloro Para que el agua no esté con bacterias Y con cosas así Número 5 Una pichancha flotante Es decir, el agua que agarremos Siempre es la de hasta arriba Que es la más limpia Porque hasta abajo quedan los sedimentos 6 El tren de filtrado Es súper importante Aquí tenemos un filtro de sedimentos Un filtro de carbón activado Un filtro de carbón galvanizado Y podríamos incluso agregar Un filtro de iones de plantas En algunos sistemas agregamos Un filtro de ozono Para que el agua quede perfecta Todo ese sistema lo desarrolló Y lo van a Síganlo Lo mejor en este mundo Es el que nosotros distribuimos Claro que sí, con mucho gusto Mira, primero Es el filtro de hojas Ese filtro nos va a ayudar A quitar grava, mosquitos Y todo lo que hay en el pecho Oigan, güey No sé qué pedo Oigan, les va a dar Oigan, te escuchaste con eco, güey A ver Nomás me escucho una vez, ¿no? Sí, güey Sí, güey Es que estoy en el celular Ah, para ti, güey Pues sí, güey Llevo un putero de tiempo No sé si sea Porque cuanto más Cuanto que te ha, güey Es que te mandé el chat Sí Y luego Me volví a unir Entonces no sé si sea eso Pagado Ah, tú le checo No, porque apagaste el play, güey Pues sí A ver, güey, porque me está Tengo una Una descarga, güey Del Call of Duty No sé si sea eso Yo también la tengo, güey El 4, ¿o qué? No, no, no Se me va Tengo una actualización, güey Del Warzone Estamos esperando, güey Estamos esperando, güey A ver A ver ¿Ustedes no tienen actualización De Warzone, güey? ¿Tengo una actualización de Warzone? Pues bien, güey, que yo sepa, ¿no? No, no Estoy te premedio Descargas Actualización de Warzone 14 de julio 1.39 Ajá Se va a instalar las 11, güey, me dice 1.39 ¿No será la que pusieron por los hackers, güey? ¿Cuál de todas, güey? Había unos hackers que te subían a nivel 1000 Si te cruzabas una partida con ellos A la madre No estoy marcando, mamones Y hemos empezado Voy a entrar en calor como corresponde Pronto nos desplegaremos No sabías que aquí nos sirve La palanca hacia abajo, güey, para pedir dinero Y armar piezo Hostiles entrando al área Vigilen del cielo ¿Me escuchan o no? Si, güey Yo tampoco sabía, güey Hostiles entrando al área Muy bien, se acabaron las tonterías Muy bien, las tonteras han perdido Caramba Dice Google que va a llover en la noche Oh, sí Ah, no, no son el líder Ninguno de ustedes dos, güey, así Yo no, güey Siempre usa el del cabo Todos confirmaron Llegó de golpe Elimita todos los objetivos de la zona Elimita todos los objetivos de la zona Alguien está disparando Ayuda No marca nadie No marca nadie Por aquí No marca nadie No marca nadie No marca nadie ¿Esperes, dos, dos, dos? El que arriba sigue Se acabó el tiempo A la zona Objetivo No, no Objetivo Ahí en la casa, güey Ahí en la de frente La que se llama Blow 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 Efectivo a la vista Ya hay blindaje Que hay blindaje Corporate No, no, no Le bajaron, güey No, no, no Le bajaron No, no, no 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 Alguien Si no Alguien 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 Esfendedora Ahí viene el gas Alguien había echado una cajita de armas, ¿no? Carguémonos Necesito reconocimiento aquí UAB, ¿qué está pasando? UAB, ¿qué está pasando? ¡Shh! ¡UAB! ¡Atentos a tirador! Yo solo puedo decirle nada Granada está aquí de marcado ¡Atención, UAB seco! Regresamos a la base para reabastecen ¡Ya no hay dinero, puto morado! ¿Cómo chingas ese güey? Recojamos ese ¿Qué sacaron? ¿Qué sacaron? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tén, hijo de tu puta madre Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué salió, güey? Carguemos Ya no hay dinero, qué mamá va a actuar Efectivo a la vista No sé qué quiere, güey Dinero, güey, pero que no se da cuenta que no hay Uno detectado Contacto, parecen de los mil ¿Dónde lo gastaron? Quedaste entre los mexicanos en Xero ¿Quién mató? De arriba, güey Ahí viene ¡Hector! ¡Hector! ¡Ah, qué jeter ese, güey! ¿Dónde te acercaste, tío, a tu culo, güey? Vení en el helicóptero, mamón No seas culo, güey Disparo directo Ya salieron Sí, cabrón, pero ya no traigo mis balas, mis armas Ahí están, güey Atención, el servicio de precisión aliado al camino ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el segundo? ¡Balas, güey! ¿Qué es el segundo? Ya, güey, otro muerto, ya ¡Tanquilo! Estás perdiendo terreno Ah, pues ya, tengo una aquí, güey, encima de mí, güey ¿Qué es la cárcel de bala, güey? ¿Qué? No te subas Ahí está uno, güey ¡Rastreando al enemigo! A venir, a venir, a venir, porque yo los conozco, yo los conozco RCXD enemigo detectado En zona segura Pelotón presente y listo UAB ingresando en la zona Ya está muriendo, güey Ahí viene, ahora sí viene, güey Ya se metió por acá abajo, güey Uno detectado Por acá abajo, ¿dónde es acá abajo? Ahí va por donde, por el pasillo, güey, para las casas Para las chingadas ¡No, me mataron, me mataron, güey! ¡No van a revivir, güey! Ahí está por la entrada del pasillo, güey Y ahora están reviviendo, güey ¡Güey, ahí está la derecha, güey! ¡A la derecha! A ver, que diga a la izquierda, güey Se elige, güey, ahí lo bajó Ahí, 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 ahí No, 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 no se me vio, güey Mira, ahí está la derecha, va a caer No Es que si me dijeras dónde, güey, dónde estás Que duele, fue un puta, güey Ay, ya no, es que te voy No, 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 no Te destrajo ¡Asco! ¡UAB, enemigo, arriba! ¡Cole al enemigo, acercándose! ¡UAB, enemigo, 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 arriba! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde están, güey? Yo estoy por mis armas Olvida el contrato Atentos al objetivo Tien culo, ya nos dejaste Hay una atras de mi Ahí voy Estaba poniendo chale El equipo aniquilado Atras de No, no se murió No se murió Podemos ganar Podemos ganar No, no, no Podíamos Podíamos Podemos No habla de Esteban Se salió 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 2 3 3 3 4 5 6 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 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 no encontré no encontré Lo ajustamos, mi amor. Algunos necesitan esto. El movimiento. ¿Qué? Se hicieron un balazo, güey. ¡A la izquierda, güey! No sé a dónde me pegaron, güey. Yo creo hasta allá de enfrente. A ver que de recibo aliado. Sí, bien. Compramos donde caemos hasta el final de que nos están disparando, güey. Nos están disparando. Sí, es allá, güey. ¡Saca la feria! ¡Saca la feria! ¡No! ¡Saca la feria! ¡Saca la feria! ¿A dónde voy a ir agarrando? ¿Ahora sigue? ¡Caba! Este hombre le caga, este pinche sonido, güey. ¡No tengo a tu compa! Tiene una entrega de armamento en camino Ahí están, güey, eh ¿Alguno necesita esto? Ay, no sé cómo pueden estar ahí, güey, ya me enfadé De estar ahí Ahí está, güey ¿Dónde, güey? Vienen para acá, güey, están ya en la casita Están todos por ahí, güey Atentos a tirador A la zona segura Ya pidió el salmo, ¿viste? Ya, güey Rastreando al enemigo Tres cruzados Ajá, ese tiro Paso de lanzados, madre ¿Te acuerdas cuando lo llenaba? Están aquí, güey, en esa casita donde marqué Ahí está Olvídenlo Atentos a tirador UAB, enemigo arriba Bajado, güey Combinado Perro Perro bajador Ah, vale Corran, güey, que se va Marcando punto de reunión Casa aproximándose Marcando nueva zona segura Dos filas despierto Se fueron, güey, eh Soldado enemigo acercándose Están cañando Están cañando Acción Están cañando Están hacia abajo, güey Están hacia bajita No está uno, güey, se asomó Están hacia arriba Operador hostil Entendido Están adentro, güey No mames, me lo estoy en el cachazo Estoy diciendo Sí lo vi, güey Pero no mames Es posible que le quede un cachazo Ya lo bajé, güey Pero no lo voy a alcanzar a matar Pero están a la derecha, güey Está en la fracaza Están malito, güey, con el franco Está escondido, mamón Ahí está parado, güey Aguase, güey, que a la derecha Donde está el virus, güey Ahí había, güey Para que no te vayan a llegar por la espalda Le matan a la cheta Ah, me la tine No, mames Estoy disparando Hay uno abajo, güey Ya te llaman, güey Lo van a revivir, güey Por si quieren llegar Lo van reviviendo, güey Ahí está matado a todo Cabrón ¡No, no, no, no! Uy, no, güey Es todo, güey Ya vamos a salir parlando Gracias Tenemos que ir a la zona Ahí hay dos, güey Arriba Y ya no traigo balas Sí, ya lo vi Sí, ya lo vi Puto Ahí no la ven Ahí hay uno arriba, güey No, 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 no Estoy viendo el otro adentro, güey No, no, no Enemigo entrando en el área Contacto, parece De puta madre el gas ¿Ustedes escuchan su eco, güey, o no? No, güey Si, güey Mi eco, yo no, güey De ustedes mismos No Yo si, güey Escucho a mí mismo 5, no Quiero salir arriba wey No, 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 no No No, es que soy un putero wey Todos los equipos y sabores cayeron ahí wey Corre virus, corre virus, corre virus Mira la promesa ya UAB enemigo arriba Si, mis T-Liches ahí están Están como rapados Está solo, parece que no hay nadie wey No me detecta nada Caja de suministro lista para recolectarse Y no me robé el trato wey Oye ya me robé el trato Estás perdiendo terreno Enemigo entrando en el área Enemigo, 27 metros para acá wey Uno detectado 24 Derecho allá va, están Quiero arriba de los otros wey Digo esto A la zona segura Y el objetivo localizado Necesito reconocimiento aquí A la verga me mataron atrás Aaaaah 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 Aaaaaaah No, este lo maté Pero hay me cayó en el morado Por atras O quién fue el que cayó por atras Ay pendejo, me cayó hasta el suelo, ah no mames Me cayó un wey por la espalda Ahora es que yo mate al que mató al virus y a Tive Pero no puedo No vamos, ¿por qué me mandan hasta acá? Bueno, pues este sí wey ya mataron Ahorita me mandaron aquí Cabrón, me perdí Ya te mariste wey A la verga hay uno caben, caben Quédame esa arma Yo también wey wey Estoy acá, te van llevando No te cante disparar Que la verga, perros, camperos de mierda Estabas perdiendo terreno Estabas en un puto gan Están en el... ¿Puedes llamar wey? En la prisión No, no confío, a nosotros no, papá Bueno, ¡pue la figura! Ya, p***s, vamos a descanteras Venga, ven, 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 ven Que pasan de camperos estos wey No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Nueva zona segura localizada Encontrado al área, vigilen el Cielo No, no creo que va a la posición lejos Nada por la fe desapareció Victor No hay trabajo que hacer Avancemos al punto señalado Fue arriba Confirmación de hostil Vamo Vamo con ese calor Wui mate uno y no me lo contaron ¿Se habrá salido de la partida o que? Yo creo, ahí están en el techo Ahí tenés un ataque de racismo Asegura la bala Ahorita salgo, que pedo Tienes snipes Hasta abajo No mami, muérete cabrón Tienes morado que está haciendo Tragando pita Ya completando Tragando pita Eran cuatro Tragando pita Tragando pita Tragando pita Contacto, para este ceros fin UAB, el enemigo arriba Se le ha pegado eso No mames, tamás se mueve un culero Aquí estaba el cero, ahí estaba el cero marquero Un chica, pero estaba en una esquinita Ah, que pedo No mames, yo me por la ventana, puto Ya lo vi No mames, que pedo con ese wey No me mataron No me mataron Liquidación activa, postos ajustados en la sentación de desministros Agarra esta mierda, está bien, sigue ahí el campero No me mataron No me mataron Si, a mi no sebró Si, le tos puto gas Como cuando nosotros si nos persigue Van vergüiza wey, con ellos no Eres malo Voy a ir a comprar las armas wey, cúbreme Ahí, 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 arma, ya wey Tomaré el volante Pedr, esta chon mucho No me mataron Si, a mi no se den Ahí wey Vamos, para que la tiras allá wey, que vino el gas Vamos Se ha cerrado ahí Que chingados, aguas atrás, nosotros Es que ahí había gente He dejado, he tirado a uno Pa' que este te ayude a oscila Ahí están, güey De forma Pues, esteban, ¿dónde andas? Aquí Ahí, esto morado, se fue solo Ahí había un chingo ¿Verdad, lo más se? Que los hakeye Gas avanzando, nueva zona segura localizada Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Oh, a verlo, ¿te lo hacen esto cabre? No, no, dejas de meter Ay, ya está muerto Ay, ya está Fata de verga, ese güey no me dejaba meter Siiii El que los traía atrás es el basto Virus Descargando wey Siiii Gas acercándose Ataque un merguero de raza Hay un chico mixtilado Ahí vienen wey Ay me matan Lucha wey eh Disparo directo Por abajo de las escaleras No hay viene wey Por afuera a lo mejor es la montaña Por acá wey Operador hostil Esto nos va a subir wey Aaaaah Me dejan solo wey Aaaaah Me reiniciaron Siiii Ya me quedo feo Ahí se maneja en la torre de electricidad wey Por la CFE wey Por la CFE wey Ahí van 3 eh Ahí van 3 en la torre de electricidad Es un 3 wey Ataque un spray Ahí van a ir y ahí van a ir la cara Perdón Ahí van a ir ¿Y son 13? No hay una idea De lado izquierdo el tío Que vaya que camarada Marcando ubicación de estación B Están las armas Por ahí Por la izquierda estaban las torres de la fusilada No, la F9CF estaba Vean la nueva zona segura El gas está avanzando El gas está avanzando Hay que ver También se ve otros dos El gas está avanzando El gas está avanzando Ahí va la derecha ¡Corre p***! Hay que ver la reducción de Gini es este cabrón Eso es todo ¡Hala! El chaval está mejor que a mí, güey. ¿Qué? Nah, se tal de un puto de encargar, güey. Quieres, a mí el vato les bajó el chaleco, güey. Nah, pero yo maté a uno, güey. De nada, fue el que te caíste, güey. Y yo lo reiví, güey, al vato. El vato también mató a uno, güey. Y le bajó el chaleco al otro, güey. No, lo miedo para acá. De repente, no me... Te puede salir, güey, si no puedo hacer unas mejoras, güey. Nah, güey. ¿Qué es mejor, un centex o una termita? ¿Qué, güey? que es mejor un centex o una termita pues el centex si se lo pegas güey el centex es mejor pero la termita pues se lo puede samentar y se queman o sea se lo puedo pegar y ni así lo mato el centex si güey la termita no dale güey nivel 61 ya tengo para mi paseo ya tuve no tengo 400 apenas no vas a completar es lo que estoy viendo carnal que pasa ese es mi bici bro ese es mi bici güey aguanta estacionatele y carnal me vio que es constante güey te va güey voy corriendo a tu cabrón valió bien acá dijo la bici Al menos pudimos recuperar la bici. Acabo de equivoque, yo quería unos cacahuates. No hay poder. Es entrando al área. Prepárate bien, nos desplegaremos en breve. Prepárate mi amor porque esta noche te tengo preparada una sorpresa. Prepárate mi amor porque esta noche es hora de visitar todos. No te caes vacilo, no te caes vacilo. No te caes vacilo, ya es sobre estos tiempos. Prepara el caro vacilo. No, no, no. Sí, sí, bueno, bueno. Probando, probando. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostiles entrando al área. Sí, no está otra vez. Estás bien, no. ¿Cómo estás, güey? Como siempre, el visor no marca. Te vale más. Hay un pinche volador ¡Aaah! ¡Fajá este rojo! ¡Vamos a bajar! ¡Cállatele! ¡Fajá, güey! ¡Ah! ¡Arriba, abajo! ¡No pagan, por favor! Güey, hiciste que le hicimos 10 peces, ¿no se murió? Eh, ya le vi uno también ¡Ah, es pinche raro! El 5% de... ¿Me dieron aquí o qué fue? ¡Mandaron a agarrar la cima! Ah, no sé, güey Aquí estamos, güey, ya, eh Yo estoy en el segundo piso o el tercero, güey, no sé Creo que aquí estás a mi lado La pinche claim, güey, ya no tiene tantos huevos como antes, así Nah, güey, nomás a tontas Pues por una está bien, güey, nomás el pinche campero se lo... ¡Aquí hay uno, güey! ¡Aquí hay uno atrás, también! ¡Abajo dos! ¡Uno que ya está sin chalecos! ¡No mames, compa! ¡Ya tengo un cobrito de la serie, güey! ¡Ya no se muere, güey! ¡Ah, no me quedas bien! ¡Ya salí, güey! Es el mismo moradito que le dispara, tí, güey ¿Dónde están? ¿Se van hasta abajo o qué? ¡Estado! ¡Ah, bichos putos! ¡Le di a los dados! ¡Ah, bichos putos! A ver... ¡UABL, enemigo arriba! ¡UABL, enemigo arriba! ¡Se está moviendo, güey! Sí, hasta abajo están los dos pavios, güey Ahí va el fondo, abajo Ahí están... Ahí se plantaron, güey, para aquí se entrechan Ya se me diga la muerte ¡Le dispara! ¡Facemos! ¡Facemos! ¡Ajá! ¡Un saludo! ¡Rendieron! ¡Revivieron! ¡No! 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 ¡Sey! ¡Se va a rocar! ¡No! 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 ay no ve la arma que trae la mano es que estoy con este wey y sus cachazos son bluetooth wey salen acá y ya me está pegando no hay armas wey estableciendo un punto rale ya se fueron no los culazos ahí siguen no mas que no mames no mames lo estoy pegando que puta arma trae yo les salté mas balazos ahi esta wey hace un toque ah este pendejo nah no mames que wey un pinche tiro dentro de los enemigos esta bien duro wey ah bien culo el verde no se no se no se ya vas aproximándose zona segura reubicada no dejan de disparar disparando coordenador operador 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 en fin solo quedan 25 sigue así estoy bajo ataque marcando punto de reunión no se quien se lo chingo wey que un basta que cae trae de mi yo creo que el tipo de trajeto confirmación de obrindo ven wey 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 7 7 9 9 9 10 10 10 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 17 18 18 18 18 19 20 20 21 21 22 21 21 22 22 23 23 Súbete Nos acabamos de matar, ah son diferentes tipos, se esta matando entre ellos wey vete wey Venieron, venieron Viene wey a tu izquierda para que no Acuérdate que había dos allá Ahí salen sus pasitos wey ¿Dónde sacaste tus armas? Ahí salieron ¿Dónde está wey? No más menos algo, abren algo wey Abrense las nalgas al mínimo, culero ¡No! ¡Sí! ¡Van cayendo a alguien! ¿Estoy ahí? ¡No! 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 No, burro que deje de hachinarme una cheta. Si es bueno, dice. Buenas. Un figo de los guerreros. Vamos a ver hasta dónde está el rey en el área. Estamos esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en el caos. Bienvenido, vamos. Vamos 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 Ah, ya dije que ya tengo ese punto cero, güey, de ahí Es que dijo, no, mejor no No, ni de merga ¿Quién salió aquí? Tengo un tocado ¿Quién se conectó a, güey, para salirme? ¿Para salirme de dónde? ¿Para salirme de dónde? No, güey, se conectó a alguien Es Celeste Yo vi que decía cuatro de tres Hay una buena y una mala ¿Cuál es la buena y cuál es la mala, güey? La buena es de que Aparece no hay eco y ya conecté el control La mala La mala es de que Ya me sacó El sonido viene a la tele La mala es de que ¿Tú saliste o qué pedo? Me sacó, güey, de ti No, güey Te saliste, mamón Ay, Simón, mamón Estoy con el CED No, güey, del fuego ¿No escuchan eco, eco mío? No, güey No, güey No, se me había sacado, güey Ya está entrando, güey Sí, güey El host del grupo está buscando partida Es real o fake ¿Cómo me escuchó? ¿No se escucha, güey, o qué? ¿Qué dice? ¿Verdad? Sí, güey ¿Todo bien? ¿El audio? Sí, güey Sí, güey No, ya nada más, güey Me mata pendejos Sí, güey Me tripe, güey Entonces... Es que conecté el control del Play 4, güey Y parece que... Escucho mi delay como... Como estaba en el celular Pero ya no escucho mucho eco Porque sabe que tanto le mueves y te van Sabe, güey Güey, ya es ganancia, güey Es que se me empagaba el celular, güey, y se descom... Cada rato Qué rara saben las paletas de la rosa, ya No quiero decir por una cerveza, güey Es la rara, güey También, güey Se va y se lo olvido Acabas que... que venía a agarrar Adora la exploradora John John, delicious ¡Fuera! ¡Fuera! Voy a entrar en calor como muerde No, 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 ya vemos Acabas de ayer, güey Se va y ha agarrarrado el auto ¡Mira, todo el momento te regaló! Se terminó el calentamiento Hora de desplegarse al Warzone Equipándose Y ya se quedó en la pantalla ¿No se les quedó en la pantalla aún? No, ya entramos Bueno, ya entré Y tengo play Ahí es donde saltaría Ok, ya está en play Se salió Hostiles entrando al área Elimina a todos los objetivos de la zona Granada, ya murió ¿Qué pueden decir? Esteve no puede ser Ya se los voy a cortar. Ya saquearon este lugar. Cuidado. Lo necesito. Ataque de racimo enemigo en camino. Cúbrete. Vamos a ver. Lanzando de fragmentación. Aquí hay una mejora de campo. Ataque. ¿Quién? Aquí van unos güeyes que nos han atado hasta un racimo. Me han atado enfrente güey. No voy a volver ahí güey. No te pasa cuando estás atas a play güey. Coordenadas marcadas. Ya apenas me enteré güey que todo el play es del mismo cabrón de Electra. No sale nada ¿no? Gas acercándose. Sigue asalto por aquí. Dos de aquí en Réawe. Soldado enemigo acercándose. Yo pensé que era como el güey que le dice algo así. Vengo contacto. No, el de atrás te acabo. ¿Qué? No vas a matar ya mamón. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿He has hecho una de las dos? ¿Qué haces? ¿Qué haces una de las tres? Ya, sí. ¿Qué haces? Me saco, ven. Me saco, me saco. Me saco, me saco. Me saco, me saco. Me saco en el pelo y me joda. No, me saco, se me trago el pelo. ¿Qué están aquí, güey? En casa acercándose, vea la nueva zona segura. En frente, güey. Cabrón, me asustó. Rastreando al enemigo. Estás entre los 25. Uno detectado. Más larga, alerta allá afuera. Hay un raro esta madre, güey. Parece que somos... Parece que eran los audífonos. Los del Walmart. ¡Ay, cabrón! Los de la Orrera, de eventualmente. Los de la Orrera, güey. No sé que todavía me escucha, güey. No mames, ¿cómo me voy a dar, güey? Si estoy escondido. Me bajaron, güey. Bueno, me bajaron, güey. Sí, güey. Me mató. Me bajaron cuando estoy acá escondido. Sí, güey. Me bajaron. No mames. Un saque, son perros, güey. Todavía quedan malos por matar. ¡Ay, mi amor, no! No, piñenche nada. Ese es que se le ocurre. Tú, güey, que no te mueves, güey. No te haces para atrás cuando te mueves. No, ese güey ya no me dejó mover. Ni me dejaste reportarlo, güey. ¿Ya? Sí, güey, sí, güey. Wey no mames, nos mataban sin vernos Wey no mames, nos mataban sin vernos wey Vale, es muy tío también Me van a invitar a jugar aquí Wey no mames, nos llegaba Cupsi wey Acá y después Sass Este es el tono Salta para que invites al virus también wey Ah, es cierto No me salí Tu lo eres wey Si me salí wey, le puse a venirme con el grupo De hecho tengo pantallas negras yo Como se sale a ti wey Ya entramos a uno Ni siquiera estoy wey Ay ya entré wey Ah que gay Que culo eres wey No me acordé wey, pensé que estaba jugando y lo estaba contando Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento Salte No me mandaste Invitaciones No wey No te puedo mandar invitación wey, estás como privado siempre No me equivoco Espérate No me mandaste Sí, si te lo refiero Ya ya si no, creo que es el Esteban Ay sin el virus falta el Stain Algo el 62 wey Famosísimo 62 Famosísimo 62 No me ha ganado ninguna hoy o si Me apareces como no conectado No me apareció ¿Y el visor, güey? El visor sí, pero... Ah, ya me apareció un todo Internet, primero Ya me está acá, en casa Están buenos, están buenos Y como ya descansé de comer tantos, señora ¡Vamos, vamos! ¡Ah, vamos, vamos, vamos! Bien, chavos, hay cola ¿Y quién sabe para qué se estarán fuera? Vamos a ver ¿Señora, qué quieres? ¿Cuántos han ganado? Como 10 ¡Híjole! ¿Qué pedo? ¿Qué raros son los chilangos? Así que ya saben, chavos Estoy viendo muy bien raro, pues Aparte de eso Pero estaba comiendo tacos así como de adobada, güey Bueno, de pasto Traía frijoles negros Y sopa de arroz, güey Aquí está el Víctor Aquí está el Víctor ¿Qué tal? A ver, Víctor, hablenle de puro pinche, ¿cómo se llama? McDonalds ¡McDon... ¡McDonalds! ¡A mí! ¡Este saco bebé! ¡Eee! ¡Eeee! ¡Eee! 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 Puro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puro panda express ¡Papá! ¡Papá! ¡In y ¡out! ¡In y ¡out! ¡In yout! ¿Qué güey? ¿Ya? ¿Cómo se llama güey? ¿Ya acabaste tus deberes domésticos? ¿Víctor o qué? No. ¿Cómo es todo güey? ¿Qué es eso? Se acabó el recreo. Hora de visitar Warzone. ¿Dónde cae el perro? Afirmativo. Ahí voy. Ahí está mi casa. ¡Acercándose a tu posición! Te recomiendo moverme. ¡Avanse! ¡Ay! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos a hacerlo! Tengo contacto. Me disparo. ¿Están disparando o qué? ¡No mames! Ya lo sabéis. ¡Júrate! ¡Ay, pinche Víctor! ¿Ves que están machacando al... El piso? A ver a quién me toca, dice. El piso. El piso. El piso. El piso. Están pegando. El piso. 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 Me robaron. Me robaron la tienda. Jajaja. ¿Dónde vamos? ¿Para acá? ¡Qué chica! Vendedor marcado. Marcado punto de reunión. Cuatro. El piso, museotras en general. Campos, eranmos. Nosotras abiertan las medidas. Aquí nos ruades. El piso. Un equipo entré contra un fusil de precisione. distintas medidas. 저., enero. En serio... un equipo entré contra un fusil de precisione. ¿Algurás? ¡Extra? ¡cientos pasos! Águas! ¿Por qué no compraste las armas? No hay tienda wey Me marqué acá wey Bueno pues avísanos 15 mil barras a la verga Yo les marqué wey Dije hay un chingo de franco Nadie me hizo caso wey De una cita fuiste valendito 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 Ahí está ten wey Para comprar las armas Enemigos en la zona Enemigos en la zona Marcando blindaje Marcando nueva zona Enemigos en la zona Muy bien Aquí hay una bufaxe Pero muy bien Cabrón Como lo salvaste No sé si ocupamos un par wey Pero nomás se le quedaban viendo Estaba dándome señales de vida wey Ah cabrón ¿Quién nos bajó este? Estaba de una sufrida Yo Curame Curame Recibiendo fuego aquí Contactos ¿Masado? Acerte alerta allá afuera No hay otra No hay otra Aquí plata como No sé de 잘못 Ahí viene uno Ahí viene uno Nos bajaron? Del Abre la puerta Me dicen la puerta wey Cuidame wey Ahí está Ya lo bajaron? Ya wey Le entregó balas wey Abre la puerta Que pendejo, ya las agarré Enemigos, en la zona No, vamos, tú ya Estás sacando, güey, escucha Que bala, güey Marcando su ministro Enemigos, en la zona Casa, acercándose Bueno, para cambiar este pinche Estás sacando, ya, eh Todo, güey Que haya prendido esta marca Me sorprende Yo salí de la puerta, eh Faltan algunos Reagrúpense en la zona, asegurando Tengo contacto Tengo contacto Tengo contacto Tengo contacto Me arruinaron, güey Me arruinaron, güey, hay otro Enemigos, en la zona Toma, lo bajé, lo bajé Otro dais Si, se escondió Otro, otro, otro Se va a revivir Eh, ya lo bajé Tiene centrando al área Trucha, güey Me está cayendo de encima, güey Estoy bajo ataque Rastreando al enemigo Aguas 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 Me bajaron, güey Me voy a recuperar Soy yo solo Me voy, güey Ahí está recuperando, güey Aguas, se ve el gas ¿Qué vas a acercarnos? Ya, ya me voy No, 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 bien ¿Quién te pegas, güey? Sí, arriba, güey Pero no, 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 no No, no Claro, güey Ya está aquí, así, güey Te bajaron por ahí, tío El equipo enemigo está rastreando tu ubicación ¿Está arriba, tío? Es el pelado, güey No, no, no No, no, no No, no Lo estás más, pinche Desenvolvido No, lo estoy fiesta, güey Solificación Este amarán en el metre No pues abran cajitas Ya, güey El enemigo arriba Están algo, güey Un ataque, un nuevo ABE Lo que sea, wey. Placas. Ah, saldos insuficientes. Qué pedo, wey. No hay nadie, wey, acá. ¿Tú ves a él? Ahí está, wey, ¿no? No, wey. No, wey. Malísimo. No, wey. No, wey. Mal alcanzar los mapos en toda la panza. Verga, estamos otra vez, wey. Vamos al lugar, o qué. Perro, mandón. Qué difícil, ¿no? No, por qué bien. Ahí están, wey, por si quieren. Marcando blindaje. Sí, virgen. Llamár el husband. Cuenta y cinco metros, wey. Por dónde está la grúa. Ahí quedó, no, no, no está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un balazo bien puesto en lugar de En la cabeza de Como en los hackers Debe de ser, güey, en la cabeza ¿Dónde? UAB, enemigo, arriba ¿Dónde? Soy yo ¿Dónde? Un helicóptero, güey ¿Dónde? Hete casado, ¿no? Helicóptero enemigo ¡Qué corrancio, güey! ¡Va a su madre el micrófono! ¡Está batido! No es que lo revivieran ¡Contacto, para esta cero! ¡Ahí viene el gas! ¡Ten, pisor! Para que te compres la arma, no te dejes, estaría bien, es que ir para allá ¡Puede el esteo ahí! ¡Puede el esteo ahí! ¡Puede el esteo ahí! ¡Aaah, me caía en el agua! ¡Aaah, esteo ahí! ¡Qué mamón! ¡Ahí está, güey! ¡Chino ahí! ¡Chino ahí! ¡Chino ahí! ¡Abran algo! ¡Compren algo, güey! ¡En solos de esquina! ¡Pero con su reserva! ¿Dios en relevo? ¿Solos en relevo? ¡Abran! ¡Ahí está, no quiero! ¡Ah, me va a asistar, güey! ¡Dos municipales! ¡Eran dos, güey! ¡Chino ahí! Ah! 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 Chiche! Callebra de cohetes! La pinches cuban y se inmuta! Ah! 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 Chiche! No ven a venir a que? No ven a que? A ven a que? No ven a que? ¿En donde wey? ¿En la casita que sigue? Si wey, en la que traemos cuando ya no tenemos que ver Ataque de racimo aliado Granada letalizada Granada letalizada Confirmación de obstin Nadie tiene balitas wey, en la casa de balas Adame dinero Yo traigo una de municiones wey Tírala o que? No, deja que me las acabe Ah, culazo Wey, ya agarraste la caja de aquí? Si wey Atene, no hay un equipo enemigo cazándote Ah, si se le va wey No mames, no se muere wey Donde esta wey, ya no ve nadie Tu que eres wey, tu que eres Trenero wey 27 metros, ahí viene 27 metros wey A 20 ya se metió wey No, yo estoy aquí wey Ah, ya le corrió para allá Va como por el túnel wey Ya esta como por el helicóptero wey Si de acuerdo No, es que no esta Ah, el aerometro no wey Para acá no se ve Ok, ya esta como por el helicóptero wey Nooo No, ya esta como por el helicóptero wey A la atención Estas a cantar los 25 activos en la zona ¿Que lo hacemos en la panzana? ¿Que nos vamos a mover? ¿Cuáles van a hacer la siguiente jugada chavales? muchachos ¿Pues ahi esta ahi? ¿En la casita? Ya se va a joder Me caga el franco que no me tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estrasado wey, también es ese pendejo Gracias wey Ahí está, muerto Ah, nos va a morir wey ¿Por qué wey? ¿Por qué estás peñalte bro? Ataque de racimo enemigo en camino Ahí viene una de racimo Trucha wey Dejame llegar wey Porque luego Preguntale wey, cuántas veces lo tratas de hacer Ya está muerto el vato Si wey, digo a huevo Se llena el circulo wey Pum, me muero Los de la presión yo los bajé como tres veces wey Yo también los baqué uno Ya vamos wey Ah, chingas wey Me dieron wey Como de la casa que sigue A la próxima Ah, ya vi wey Ah, puto gas wey No, ya me descargó la verga No, no, no mames Casi llego wey No, ya me cargó así a mi wey Ah wey, se va a cargar el gas No, vete wey, vete wey No No, no, no No, no, no El chivazo con peor wey Todo el tiempo estuvo ahí Si, hasta que no, no se empecé a disparar wey Ya hay de seguir wey Este no se lo comió el gas Vendedor marcado Estuvo muy calladito ahora el ping-pong Está muy calladito ahora el ping-pong Ya me está, wey ¿Todo? Si salgo si, todavía Ah, ya hable el tiempo wey Ah, cabrón, ya se acabó Vea la nueva zona segura Pero ya está, me está cargando wey los salvó la campana ahí están güey no bajado a la frente a la frente a la frente y esteban ya tapiste culo Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Ay, cabrón, también. Ahí vienen, wey. Cubre, me pisó, wey. Ahí vienen por ahí, wey. Agua, wey, pero enfrente. Ay, cabrón, qué pedo. Están enfrente, wey, en el destino. Me están cazando, wey. Y tiene de fantasma, justo, wey. Sí, wey. Ahí enfrenta y dos, wey. Ah, ¿mi arma, perro? Ah, mi arma. ¿Vas a ver cómo se maneja un arma de dioses o qué? Estaban en ese puentecito, wey. Estaban, de ahí me mataron, wey. Me tienen en la mira. Escuchan pasos, wey. A ver si no están arriba. 24 metros, wey, por atrás, wey. Aparece, tú y tú y tú. De este lado. Pazos, wey, es inmortal, wey. Impacto sobre el... Va cayendo aquí, va atrás, wey. Aquí va, aquí va atrás, wey. Aquí va, aquí va atrás, wey. Ah, hay otro, wey. ¡Ah! Quedan nueve enemigos aquí, wey. Acabar, eh, wey. Ahí viene, wey. Está ahí por... Ahí está en la espalda. En la puertita de abajo, wey. No va. Está bien. Está bien. Está bien asegurado. Maza confirmada. Casi en la espalda. Esta ya cae. No va a caer. ¡Ya, wey! Cuesta arriba. Ahí viene. Cayó, wey. A la derecha cayó, wey. A la derecha cayó. No... ¡Tal solved! No... No mames, me quedo la pinche partida ahí campeando Ah, es que eres un pinche campero de mierda güey, yo no conseguí chalecos después de que me mataron Y de repente hay un putero y de repente ninguno Enemigo entrando en el área Preparate bien, nos desplegaremos a breve ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Mira el calentamiento! ¡Ay! Porque ese tema está cuando te vas del mapa queda un segundo güey ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chemical Ingenier Marcas No se olvide el wey Marcando por detrás A su madre wey, ya va a truchas eh Truchas, truchas eh Truchas, truchas eh wey Ahí, ahí, ahí Me mataron wey Sí, me mataron wey Trucha wey, trucha, trucha Sí Ay Cuando vas corriendo, no wey Mátalo Ahí lo tenía, pinches Es que es muy malo, los tenía los dos al frente Yo les quería disparar No wey, pues si no, tres balas wey ¿Cómo las vas a disparar, cabrón? Venga Le falta que se quebre las patas de la Estebana Ándale Me voy a dar salida Ándale 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 ¿Qué Chapter? ¡Síchyos A Y te pelaste ¿Dónde están, poquitos pateras? Quiero Mátando uno, eh Mátando uno ¿Dónde wey? Yo estoy acá Ahí hay una Chicago Hay una sotea No se va 2.000 Ahí tienes uno de 72 de albaquén Mátalo Ahí esta el copé Esta metralleta Ahí esta una Ahí esta una arriba de ti también Hay dos En el pasto abajo de Atrás de ti De la tindita 3 te déjate No noto NO No noto Ya viste unas 2,3 y así no pagan Ya viste 2,3 y así me pagan Eso yo no lo hago ¿Por qué no se pasó wey? ¿Qué pasó? ¿Porque se salió? No sé wey me hice a mi trabajo Ya no me están haciendo nada Me saliste wey No, me dice conectando con el servicín A mí también, por eso es un error, todo el juego, güey Ah, es que ya son las 11, güey, ya se tiene que se va a actualizar Busca una actualización, dice ya, error de servidor, inténtalo más tarde Pues ya estuvo No la actualizaste, di, pinchillo ¿Cuál se llama? No, la son cera, güey Ya, güey, ya está iniciando Ya está instalizando ¿Eh? Actualizar ahora Ya, güey, ya se me está actualizando